...o Kicillof. Hola. Sí, bueno, muchas gracias. Yo quería hacer una presentación porque nosotros... Primero que lo que vamos a hacer, supongo que hoy no, para no extender demasiado la reunión, es comentar nuestra posición acerca de la evolución del sector y en particularmente el crecimiento acelerado con el récord absoluto de venta y producción de autos que hubo durante estos últimos 10 años y cuáles fueron las políticas que posibilitaron obviamente que eso ocurriera. Creemos nosotros, como ocurre con tantas otras cosas, con las leyes sectoriales, que por ejemplo, un factor central para fortalecer la producción automotriz es el fomento de la demanda interna. Y hoy un poco lo que está faltando no se puede resolver en esta ley porque es justamente poder adquisitivo de buena parte de las clases medias y clases trabajadoras para acceder al automóvil y esto es central para cualquier ley de promoción del sector y de emergencia del sector también, que es que la gente pueda comprar un auto, cosa que hoy está muchísimo más complicada, tal como exhiben todas las estadísticas que se están observando y estos últimos días hubo una nueva mala noticia para el sector en términos de venta, así como hubo también malas noticias en términos de incremento de las importaciones. Por eso yo creo que estamos en una coyuntura difícil para el sector debido a cuestiones que no se dirimen en esta ley y que tienen que ver con las políticas económicas en curso y con lo que sería la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, de los ingresos en general y por tanto el debilitamiento del mercado interno de compra de automóviles, tanto importados como nacionales. Esto viene el agravante de que estamos haciendo una ley indudablemente para fortalecer el autopartismo argentino y la producción automotriz argentina y nos encontramos con la novedad de que este último mes fue uno de los récords en términos de venta de automóviles importados. Entonces es una situación compleja porque si los argentinos van a comprar automóviles importados, por más que hagamos esfuerzos para fomentar el autopartismo, esto tiene que ver con la política de regulación del comercio exterior y particularmente de crédito y creación de mercado interno. Nosotros sabemos muy bien que hace unos años se batió el récord de ventas de automóviles en el mercado local, se alcanzó un millón de unidades en el mercado local y que particularmente a partir de la crisis de Brasil, otra situación muy extrema para el sector automotriz porque como ustedes saben, el sector automotriz argentino es muy difícil de comprender sin ver la integración que existe entre Brasil y Argentina, tanto en términos de modelos como en términos de autopartes. Tenemos esta paradoja que es que los autos que se compran en la Argentina por las particularidades del mercado argentino desde el punto de vista de la demanda son en su mayoría producidos en Brasil, así como buena parte de los autos que producimos en la Argentina se colocan en el mercado brasileño. Esto de que los efectos de la situación económica brasileña sobre Argentina son fuertes en el mercado automotriz y en el sector automotriz se potencia porque los autos que nosotros vendemos se venden a Brasil mayormente, en su proporción mayor, y así como los que compramos se producen en Brasil. Esto lo hemos podido corregir un poco, levemente, en los últimos años en base a acuerdos con Brasil, pero básicamente en base a políticas domésticas. Quiero decir también y dejarlo claro y denunciado para que lo entienda este Parlamento, en Brasil se sacó un programa que se conoce como Innova Auto que da muchísimos beneficios a la erradicación de empresas en Brasil. Y esto ha tenido como resultado la exportación de industrias, lamentablemente, y me acompañan acá sindicalistas del sector, y todos saben que se han erradicado industrias en Brasil que antes producían en la Argentina en base a programas sacados por el gobierno brasileño. Bueno, nosotros a pesar de la hermandad que había durante estos últimos años con el gobierno de Dilma Rousseff, planteamos nuestras protestas a nivel diplomático incluso, con respecto a que estos programas perjudicaban a la industria nacional. Perjudicaban a la industria nacional. Y esto mismo, quiero decir, fue planteado ante la OMC que ha condenado a algunos de estos programas porque priorizaban de una forma que para nosotros no era la debida a través de incentivos fiscales, la erradicación y producción de productos automotrices en Brasil contra Argentina. Dicho esto, tenemos que decir que el Frente para la Victoria comparte en su espíritu la idea de fortalecer el autopartismo argentino e incrementar, obviamente, el contenido nacional. Y hemos sido parte de las discusiones a nivel de asesores de estos días y sabemos que con respecto al proyecto original que existía, se han introducido algunas mejoras que van a parecer reflejadas en los dictámenes de la mayoría. Nosotros, sin embargo, no podemos acompañar sino con disidencias esos dictámenes porque encontramos que hay algunos puntos centrales que mejorarían sustancialmente el proyecto tal cual está. Son puntos que creemos que hay oportunidad de discutirlos desde aquí hasta la sesión que vamos a tener el día jueves. Sabemos que todos los bloques han hablado entre sí y sabemos también que todos los bloques hemos hablado con los diferentes representantes del sector, tanto del autopartismo como de las terminales y tanto lo vinculado a las diferentes regiones donde esto ocurre. Tenemos para celebrar que la ley, por lo menos tal como están los proyectos, se han ampliado para incluir además de las terminales y de la industria automotriz a lo que tiene que ver también con la producción de maquinaria agrícola, lo que tiene que ver con la fundición, con la forja, con los herramientales. Es decir que ha habido también para todo lo que es la industria vinculada a la producción de camiones, es decir, que ha habido un inmenso avance con respecto al planteo original en el sentido que nosotros creemos que una ley que fomente la producción nacional de autopartes tiene que ser muy abarcativa de las diferentes modalidades y los diferentes productos que surgen del sector en la Argentina. Tenemos para plantear bastantes diferencias, pero quería centrarme en algunas que son las centrales. La primera tiene que ver con el artículo 10, para ir en orden. Y quiero plantear esto porque sabemos y somos conscientes de que hay muchos diputados que representan al sector sindical y aquí cuando se plantea en el artículo 10 que los beneficiarios del régimen, de este régimen, tienen que cumplir ciertas condiciones, en particular nosotros vamos a plantear en el inciso A del artículo 10, se pide algo con lo que estamos de acuerdo, para mantener la continuidad en el régimen, se dice que tiene que haber un mantenimiento de la cantidad de trabajadores en promedio en relación de dependencia, básicamente que para sostener el beneficio tiene que haber un mantenimiento de la planta personal. ... ... ... ...